Hemos estado aumentando las capacidades de explotación de samanes que cumplen con la norma. Estuvo restringido por VEDA durante muchos años, pero ya tenemos un importante volumen de samán que puede ser explotado porque cumplen con las normas establecidas en la ley de bosque y en las diferentes resoluciones del MIREC.